Canta a Dios, a mi Cristo, a mi Señor Jesús Usa tus palmas, usa tu voz, usa tu corazón Canta de alabanzas, cántale la adoración Dios te da todas las clases de bendiciones Y te da alegrías en los días de tu vida Dios te ama, ándale, Dios te cuida, ándale Dios te da todas las clases de bendiciones Y te da alegrías en los días de tu vida Canta a Dios, a mi Cristo A mi Señor Jesús Usa tus palmas, usa tu voz, usa tu corazón Canta de alabanzas, cántale la adoración Dios te da todas las clases de bendiciones Y te da alegrías en los días de tu vida Dios te ama, ándale, Dios te cuida, ándale Dios te da todas las clases de bendiciones Y te da alegrías en los días de tu vida Canta de alabanzas, cántale la adoración